La autora inglesa J.K. Rowling está de vuelta en los cines después de su millonario éxito con la saga de Harry Potter. Sin embargo, ella no esperaba volver a la pantalla grande. Pero Warner Brothers dijo que quería hacer una película de animales fantásticos. Yo tenía ideas sobre el nuevo personaje de Newt, así que genuinamente comencé a escribir las ideas en un cuaderno y se las di. Y luego eso se convirtió en una historia y después en un guión. Según la escritora, aunque la historia se conecta con el mundo de Harry Potter, no es necesario haber visto la saga del Niño Mago para disfrutarla. Los actores comentan que estos nuevos personajes tienen personalidades muy bien delimitadas con las que debieron trabajar de cerca. Claramente hay un daño en Newt y él se siente mucho más cómodo con sus criaturas que con los seres humanos. El elenco de la cinta confía en que este mundo sea un respiro para el tenso ambiente que se vive en Estados Unidos y otras partes del mundo. Las ideas de diferencias y las ideas de aceptación y tolerancia o segregación, negación y depresión. Todos esos temas, mientras que este es una cinta hermosa y una luz en muchas formas. Debe ser entretenimiento de escape. También hay una serie de temas que son abordados. La cinta Animales Fantásticos se estrena en Latinoamérica en el mes de noviembre.